Hola a todos y todas, bienvenidos a Wivalun, el programa de conversaciones con sentido que llevamos con mi amigo David Sagristá. Hoy tendremos ocasión de hablar con Rodolfo Pastore. Rodolfo es médico, cirujano, neurocientífico cognitivo y sobre todo, sobre todo, uno de los grandes expertos mundiales en el tema del estrés, específicamente el distrés, la parte mala del estrés. Adelante. Bienvenido Rodolfo a Wivalun, es un placer tenerte con nosotros hoy. Bueno, muchas gracias, muchas gracias Javi por contactar conmigo, es un placer estar con la gente de allá porque sabes que mis hijos viven por ahí, así que estoy muy feliz hoy de estar con ustedes. Muy bien Rodolfo, me gustaría empezar que nos contaras para conocerte un poco más en el ámbito personal, las tres cosas más importantes en tu vida. Bueno, las tres cosas más importantes tienen que ver con lo que es mi misión, cuando uno tiene definida la misión yo creo que es mucho más fácil seguir para arriba y primero ser feliz, segundo que las personas que estén conmigo, mis familias sobre todo sean muy felices y que todos esos pacientes que buscan mi ayuda como terapeuta también lleguen a llegar a esa felicidad, a una felicidad más duradera. Básicamente son las tres premisas que me han propuesto desde que empecé esto de neurociencias cognitivas aplicadas. Así que es como cuando vas en el avión, ¿no? Dices si se despresuriza la cabina, que hay máscara. Bueno, colócale primero tu máscara y después asiste a los demás que necesiten ayuda. Entonces, primero tengo que ser feliz para poder hacer feliz a las personas que están conmigo. Y eso, Rodi, lo has hecho a lo largo de toda tu carrera. Has tratado más de 1.400 pacientes. Y con el tiempo te has ido especializando mucho en neurociencia cognitiva. Y sobre todo, sobre todo, eres un referente mundial en el tema del estrés. Has publicado tres libros. Neurociencias cambia su GPS cerebral. Estrés cambia su GPS cerebral. No vea leones donde no los hay. Recientemente gestión de emociones. Y ahora, últimamente, gestión de emociones en época de crisis. ¿No? Primero de todo, cuéntanos, Rodi, ¿qué es la neurociencia cognitiva? Bueno, un poco, es una especialidad muy nueva en neurociencia. Básicamente, son los descubrimientos de funcionamiento del cerebro. En los últimos 20 años, avanzamos más que en toda la historia de la humanidad, en el estudio del cerebro, por los adelantos tecnológicos que hay. Entonces, una cosa es la neurociencia, el estudio de las neurociencias, y el otro es poder aplicarlo en el consultorio, por eso se llama neurociencias cognitivas de aprendizaje, aplicadas, aplicadas en el consultorio, o en los diferentes libros, comunicaciones científicas, que vos puedas hacer. Entonces, hoy, y un poco para explicarle a la gente, y es lo que hago en mi consultorio, la primera consulta, no somos psicólogos, la especialidad nuestra depende de una rama de la medicina que se llama psiconeuroinmunoendocrinología, y no somos psicólogos en el sentido que el psicoanálisis, tal como lo describe Freud, se dejó de usar en el mundo, salvo en algunos países como el nuestro, por ejemplo, en Argentina, donde la mayoría de los psicólogos son psicoanalistas, y se dejó de usar por los resultados científicos que evaluados investigan cuántas personas mejoraron después de realizar un psicoanálisis, y sabemos que son terapias largas, las terapias de neurociencia cognitiva son terapias cortas, breves, y básicamente se trata en el conocimiento, que el paciente conozca qué es lo que le está pasando y que pueda conocer a su enemigo. Esa es la base de la terapia. Como decía Sun Tzu hace cuatro mil años en el arte de la guerra, ¿no? Conócete a ti mismo y conoce a tu enemigo, si no, no ganarán ninguna batalla. Si lo haces, ganarán muchas batallas. Así que resumiendo, eso es. Muy bien. Y, Rodi, nos explicas la diferencia entre neurociencia cognitiva y psicología, ¿no? Pero tú dentro de la neurociencia cognitiva te has especializado mucho en medicina del estrés, y esta palabra de 30 letras que dice... Sí, claro. ...y con neuroinmunoendocrinología, que es P-N-I-E. Entonces, ahí, en esta idea de la medicina del estrés y esta palabra tan esotérica, ¿qué es lo que contiene? ¿Cuál es la esencia de lo que conoce? Bueno, si yo tendría que decirte cuál es la esencia de esa palabra, es que nuestra salud depende de un equilibrio entre lo psicológico, lo neurológico, lo endocrinológico, que son tus hormonas, y lo inmunológico. Todos sabemos que cuando a veces tenemos un problema psicológico, nos aparecen herpes, nos disminuyen las defensas, cuando tenemos un problema a nivel psicológico, algún problema emocional, tenemos un problema a nivel del estómago, recuerdo que el estómago es después del cerebro, el cerebro tiene entre 86 y 100 mil billones de neuronas, y después de eso, el tubo digestivo es quien más neuronas tiene, y tiene 100 millones de neuronas, así que no está mal que cuando discutes en las comidas, o tienes un problema en las comidas, te va a caer mal la comida, y eso es la relación directa entre esto que es el equilibrio psiconeuro, inmuno, endocrinología, y que básicamente es una medicina holística y ve al paciente en su cuerpo y mente, nada más que los médicos hemos empezado a separar al paciente, y cuando vamos a la consulta, tuve la suerte de estar en España hace muy poco, y al médico la consulta dice, bueno, tienes 5 minutos, no te puedes sacar ni el saco porque vamos a perder tiempo, y el médico solo ve una parte del paciente y no ve el todo, entonces, la mayor parte de las gastritis tienen que ver con un problema de estrés, y si no veo el todo, estoy dando o medicando uno de los signos y síndomas que produce el estrés, ahora por ejemplo que pones el ejemplo de la gastritis, el psico entiendo que es las palabras, que decías, es psicológico, el neuro entiendo que es el cerebro, y es las neuronas y el cerebro y cómo funciona el cerebro, el inmuno, el inmuno entiendo que es el sistema inmunitario, y ahí me parece que dices que son las citosis o las ketosis y en la parte endocrinológica ahí son las neuronas, entonces ahí cuando se da una gastritis se da un problema en estos cuatro sistemas y hay que tratarlo de manera holística y hay que tratarlo en sus cuatro frentes porque si solo lo tratas en un frente estás haciendo una cosa parcial. Imagínate Javi, imagínate que te está persiguiendo un león, ¿se te ocurriría parar a comer un sándwich? Seguramente que no, ya que cuando estás con estrés le detenemos todo el funcionamiento del tubo digestivo, fíjate que a nivel del tubo digestivo se produce lo que se llama el reflujo gastroesofágico, vuelve el contenido del estómago a la boca y en el estómago no se forma el moco que debe formarse y tu propio ácido te ataca y se produce la gastritis. Entonces hay una relación directa entre nuestra interpretación o percepción de las situaciones que es la parte neurológica como yo lo percibo, cómo lo informo a mi sistema nervioso y cómo reacciona ese sistema nervioso a través de las hormonas y a través de lo inmunológico. Entonces hay una relación directa entre nuestros pensamientos y nuestra salud por supuesto. Rodi, vamos a entrar ya directos al grano. Me interesa mucho hablar de estrés. Yo creo que hay pocas personas en el mundo que sepan tanto de estrés y como ahora ya me has sacado el tema también empezaremos por los leones que también lo comentas en otros libros. En otros libros hablas de que no veamos leones donde no los hay. ¿A qué te refieres cuando pones el título del libro? Muy bien. Está muy bueno eso porque nuestro organismo, nuestra mente, nuestro cuerpo están preparados para la supervivencia. O sea, somos de los mamíferos los más evolucionados y de hace 300.000 años somos homo sapiens sapiens que hemos desarrollado esta parte nueva del cerebro la que está encima de tu frente que se llama neocórtex o corteza cerebral nueva. Esa corteza cerebral nueva ha permitido que vivamos en un grupo en comunidad, en tribus y que nuestra supervivencia aumente increíblemente. Si tú recuerdas hace 2.000 años en la época de Jesús la expectativa de vida llegaba a los 25 a los 30 años. Hoy hemos triplicado y un poquito más la expectativa de vida. Entonces, esa capacidad de supervivencia se debe a las hormonas del estrés. O sea, que el estrés es bueno. O sea, no hay que tomarlo como algo malo. El estrés es bueno. El único lugar donde no existen hormonas del estrés y no hay emociones destructivas, ¿sabes cuál es Javi o no? En el cementerio. Ahí no hay, en el cementerio no hay hormonas del estrés, no hay nada. Las hormonas del estrés nos permiten salvar nuestra vida cuando la amenaza es real, cuando el león es real. pero es un desastre en nuestro cuerpo cuando empezamos a liberar hormonas del estrés por pensamientos o emociones destructivas que generamos a través de lo que percibimos como una amenaza. No es una amenaza, pero yo lo estoy percibiendo como una amenaza. Y ahí es, en mi libro pongo que los seres humanos somos mucho más personas emocionales que de vez en cuando razonamos. No somos personas racionales, somos personas emocionales y no está mal ser emocional. De hecho, las emociones hacen que yo libere hormonas del estrés rápidamente cuando hay una amenaza real. Si voy a agarrar una rama y veo que es una víbora, inmediatamente las hormonas del estrés van a decir que es una víbora y voy a actuar en consecuencia y voy a salvar mi vida. ¿Ok? Ahora, si yo todo el día o todos los días estoy interpretando como amenaza situaciones de mi vida en donde no está en peligro mi vida pero las interpreto como amenaza y es donde las hormonas del estrés dañan nuestro cuerpo y nuestra mente. Y ahí Rodi, hablas de que el estrés es bueno en cierta parte y diferencias entre lo que llamáis los expertos el eustrés que es la parte buena del estrés y el distrés que es la parte mala del distrés, ¿no? Exactamente. ¿Cómo sabe uno cuándo estar o cómo consigue uno estar en eustrés y utilizar el estrés por la vía buena y evitar entrar en el distrés, ¿no? Bueno, muchas veces a veces discutimos con nuestros colegas los psiquiatras porque dan demasiados medicamentos y nos quitan el estrés bueno. Eustrés es el estrés bueno. Cuando nos referimos al estrés nos referimos al distrés que es el estrés malo. Ese es el estrés que nos afecta nuestra concentración el logro de metas nos afecta nuestra calidad de vida y por supuesto nuestra felicidad. Entonces, hacemos una diferencia aquí porque generalmente las personas conocemos con el nombre de estrés a lo que es el distrés y de aquí en adelante cuando hablemos de estrés nos vamos a referir a eso, ¿no? Lo que es el distrés. Hay muchos medicamentos que hoy pueden sacarnos nuestro estrés grave o malo pero el tema es que el único medicamento que no hace daño es el que no se toma porque todos los medicamentos tienen efectos colaterales entonces muchas veces nosotros en psico-neuro-inmuno o endocrinología somos médicos que muy rara vez medicamos solo cuando es necesario por supuesto casos de estrés con estado depresivo es mucho más mejor una medicación pero en lo posible tratamos de evitar las medicaciones. Y ahí tratáis un poco me gusta una frase de tu libro que dices el problema no son los hechos situaciones o eventos sino la interpretación que hacemos de los mismos ¿no? Exactamente. Ahí trabajáis mucho con la parte cognitiva y la parte interpretativa ¿no? del distrés. Sí, exactamente. Fíjate que yo presto atención y esa es la primera función cognitiva de nuestro cerebro a que yo le presto atención. O sea, yo a veces en los cursos cuento una anécdota cuando vivía yo soy cirujano pero hace 10 años dejé de operar soy especialista en cirugía y hace muchos años vivía en París y ahí estaba haciendo mi residencia en el Hospital Universitario de París y una noche venía con un amigo Shaderic y era muy tarde de noche y veníamos medio de copa entonces de pronto aparece la policía en el cartel latín la cuadra latina y mi interpretación mi percepción es la percepción antropológica cultural que yo tengo de Argentina y a mí me dio mucho miedo que aparezca la policía en cambio mi amigo Shaderic que vive en Francia que es francés que es parisino me dijo oh Rodi mira no te preocupes la policía no va a cuidar fíjate la misma situación dos percepciones ni creer la cuestión no me estrés pero ahí el matiz es y de hecho lo comentas también en tu libro pero al final tampoco todo es interpretativo en tu libro hablas de las cargas que las cargas son pues lo que genera el estrés y por ejemplo las muertes los divorcios el trabajo el dinero hay cargas reales y hay cosas que sí que son objetivas yo por ejemplo cuando yo que sé mi padre o mi pareja o mi hija entran en estrés ellos consideran que aquello sí que es subjetivo en lo que entran entonces por supuesto diferenciar lo que sí que merece la pena y que es una carga real objetiva que merece el estrés de lo que es una interpretación subjetiva que es totalmente propio de de la persona y no de los hechos en sí fíjate vos dijiste ahí recién una frase muy interesante no importa lo que sucede sino lo que yo creo que sucede entonces no es que no haya cargas reales de hecho la definición operativa de estrés quiere decir cuando las cargas son mayores que tus resistencias o sea cuando las cargas son mayores que tus resistencias entonces hay cargas reales claro que hay cargas reales o hemos perdido la mayoría de las personas con el COVID perdimos algún familiar o algún amigo son cargas reales nos estamos separando nos estamos divorciando es una carga real he perdido mi empleo es una carga real o me hicieron un diagnóstico de una enfermedad grave son cargas reales el tema es que la policía que decías antes es una carga real está veniendo la policía pero ¿cuál es la interpretación antropológica cultural que tengo yo? mi interpretación que depende de mi cerebro es totalmente diferente a la interpretación del francés que está acostumbrado que la policía sea buena nosotros en Argentina lamentablemente cuando vemos un policía tenemos que pensar en lo peor no en lo mejor que nos va a cuidar entonces fíjate cómo cambia la percepción porque antropológica antropológico culturalmente somos diferentes entonces aquí es donde nosotros hablamos de la epigenética y es epi lo que está alrededor de la genética yo puedo tener situaciones reales de estrés pero sabemos que hay personas que reaccionan totalmente diferente a cómo nosotros reaccionaríamos por eso somos individuos únicos y la percepción del estrés es individual es tan interesante en el consultorio que eso lo sepa el paciente porque después de asistir en estos últimos 15, 16 años que me di con neurociencia a tantos pacientes por estrés lo interesante de mi especialidad es que ningún paciente es igual a otro y que eso es todo diferente lo di realmente lo objetivo no existe es decir las cargas objetivas es decir todas las personas van a estar estresadas con la muerte de tu madre por decir hay más probabilidad de que hay determinados factores o estas cargas que generarán normalmente más estrés pero depende absolutamente de la interpretación subjetiva de cada persona la carga que se impone en cada persona exactamente y ahí es donde influye la epigenética de hecho en Oriente cuando fallece un viejo fallece un sabio y las personas suelen hacer un duelo mucho más sin sufrimiento que lo que lo hacemos nosotros los occidentales hacemos un duelo con mayor sufrimiento o sea hay un dolor yo puedo sentir un dolor que es objetivo como decís vos pero a eso le tengo que multiplicar mi dolor subjetivo supongamos que yo me golpeé mi dedo y tengo un dolor y puedo cuantificarlo y vos me digas bueno Roddy ¿cuánto te duele el dedo? de uno a diez ¿cuánto te duele? y bueno me duele tres pero a eso yo le agrego mi dolor subjetivo culpa de que ahora me duele el dedo no voy a poder viajar no voy a poder ir a pescar no voy a poder escribir mi próximo libro con mis dedos y ahí es donde aumentamos el sufrimiento entonces ahí es donde debemos trabajar disminuyendo esa parte subjetiva que sí depende de nuestra percepción y lo bueno del cerebro nosotros trabajamos en neuroplasticidad y esta neuroplasticidad recordá Javi que hace veinte años se creía que el cerebro nacíamos con determinada cantidad de neuronas y que esas iban a ser las únicas neuronas que teníamos para toda la vida hoy sabemos que el cerebro fabrica nuevas neuronas se llama neurogénesis y que no solo fabrica nuevas neuronas que cuando yo aprendo algo nuevo genero más conexiones cerebrales entonces neurociencias cognitivas hechos demostrados a través de la universidad en Los Ángeles con el doctor Hershel Tummin demuestran cómo esta terapia influye en la irrigación del cerebro de las personas se toma un paciente antes de la terapia se ve la rigidez cerebral que tiene el cerebro y después de la terapia se ve cómo aumentó esa flexibilidad o esas conexiones neuronales y así es cuando una persona es rígida si se cae se hace más daño cuando una persona es flexible cuando se cae no se hace tanto daño lo mismo pasa en el cerebro por eso trabajamos en esto que se llama neuroplasticidad hace veinte años ni hablábamos de esto porque no se sabía y ahora que hablas de personas rígidas y personas flexibles en el libro también hablas mucho de el tipo de personalidad que hay determinados tipos de personalidad que son más propensas a generar y a generar interpretaciones de estas que te llevan al distrés y por ejemplo mencionas las de tipo A o las de tipo D en mi consultorio no hay personalidad tipo B o C porque básicamente si bien hay tantas personalidades como personas en el mundo clasificamos las personalidades en tipo A y en tipo D ¿cuál es básicamente cuál es el tipo A? cariñosamente nosotros en la sociedad de medicina del estrés lo llamamos petardo de mecha corta ¿no? es la persona muy emocional que reacciona de golpe que enciende ese petardo ese cohete y que explote enseguida y ahora esa explosión muchas veces mis pacientes dicen pero yo no exploto porque creen que explotar es solamente hacia afuera eso se llama anger out exploto hacia afuera no, no, no solo exploto hacia afuera también exploto hacia adentro entonces ese tipo de personalidad si bien tiene característica la personalidad tipo A que son personas más exitosas en la vida la mayoría de las personas exitosas son personalidad tipo A pagan caro el éxito porque el ser un petardo de mecha corta nos aumenta de un 20 a un 30% la probabilidad de tener un ACV o un infarto al corazón o sea que ahora estamos hablando que el estrés no solo nos produce una serie de signos y síntomas en nuestro cuerpo sino que ahora se está metiendo con nuestra sobrevida y fíjate la gente no cambia su personalidad lo que puedes cambiar es la manera de reaccionar frente a las situaciones que te pasan y eso es lo que se trabaja en neurociencia cognitiva no que cambies tu personalidad cambia la manera de reaccionar a lo que me pasa y por el otro lado estamos de la tipo A las de tipo D ¿qué características tienen la diferencia de las fíjate la personalidad es una observación directa de mi consultorio por haber visto tantos pacientes el personalidad tipo A tiende más al estrés de estado de ansiedad o estado de angustia mientras que el personalidad tipo D tiende más a estado depresivo no quiere decir que un tipo D no tenga estados de ansiedad o un tipo A no tenga estados depresivos pero el tipo D es una persona introvertida con baja pocas relaciones sociales no tiene amigos cabe y bajo bueno todos conocemos a esa persona que se presenta y nos dice buenos días ¿cómo se va? quisiera saber si usted puede ver la posibilidad y fíjate una cosa interesante el tipo D no tiende a pedir ayuda o sea no busca ayuda trata de evitar las situaciones y cada vez evita más las situaciones hasta que en un momento queda aislado y en el estudio que hicimos sobre el COVID el tema del aislamiento y la soledad fue lo que más afectó a las personas y que más personas mató incluso más que el virus la soledad mató a muchísimas personas y ahí antes has hablado del anger out si el tipo A que es el de mecha corta que dices este hace mucho anger out que rápidamente reacciona de manera explosiva y el tipo D hace más anger in de que se la traga y se lo traga y se queda ahí dentro y entonces llega un momento que explota al cabo de mucho tiempo explota y bueno entonces así como podemos reventar hacia afuera podemos reventar hacia adentro y eso no es bueno eso produce un proceso el estrés va generando en el organismo algo que se llama carga alostática del estrés aumenta y lo podemos medir a través de un análisis de sangre que se llama proteína C reactiva y por supuesto pedimos hormonas del estrés también en el consultorio como el cortisol o la prolactina y podemos medir el estado inflamatorio que tiene una persona porque el estrés te mantiene en un estado de vigilancia recuerda que el estrés agudo es bueno vos tenés en el cerebro tenemos los tres cerebros el cerebro reptil que sería esta parte ahí es cuando uno toca algo caliente y saca la mano antes de pensar porque si me pongo a pensar que me está quemando la mano me voy a quemar más entonces el cerebro reptil rápidamente reacciona y saca la mano después tenemos el cerebro que es el cerebro límbico que tiene que ver con las emociones límbico viene del límite y después viene el cerebro nuevo que es el que está por encima que es el neocorte bueno los seres humanos tenemos tres cerebros pero más reaccionamos a través del cerebro emocional entonces hay menos comunicaciones desde el cerebro racional al emocional que desde el emocional al racional y aquí aquí Rodi que dice tengo aquí el libro que tenía apuntado un párrafo ahora que dice esto que dice muchos más circuitos neuronales van desde la amígdala gestora de las emociones hacia el córtex prefrontal responsable en mayor medida de las capacidades de racionar y planificar que al revés de esta manera las pasiones ejercen una influencia mayor sobre la razón que viceversa una vez activada una emoción resulta muy difícil desactivarla mediante el pensamiento lógico es decir ponemos la razón mucho más al servicio de las emociones que no al revés exactamente cuando decimos las emociones nublan la razón o sea todos conocemos a esa persona que no ve que está tan enamorada que no ve los defectos en su pareja pero nosotros como estamos libres de emociones somos los mejores para dar consejo a los demás porque no estamos involucrados en las emociones de la otra persona por eso es muy claro que nosotros vemos más clara la situación de nuestros amigos nuestras amigas o de algún familiar que el familiar en sí que está cargado de emociones y eso también lo entiendo que cuando uno defiende una idea o cuando uno defiende un posicionamiento siempre se cree que está defendiendo una verdad objetiva y que está defendiendo algo que es lógico y algo que es coherente y no se da cuenta que lo que está defendiendo es su propio sistema de creencias y sus propias emociones internas pone toda su razón al servicio de su base emocional y de sus creencias ¿verdad? Exactamente y eso es lo que generan nuestras creencias que como te dije hace rato son antropológicas culturales las creencias de acá en Argentina son diferentes a las creencias de España en estos momentos en Argentina tenemos una inflación anual que supera el 100% ahora yo le pregunto españoles ustedes tener una inflación mensual del 10% ¿qué creen que les pasaría a ustedes? les generaría mucho estrés ¿ok? pero nosotros como estamos en un país donde continuamente la inflación lo que vas a comprar hoy mañana cuesta el doble somos más resilientes en ese sentido ¿no? porque al final ahí en el libro también hablas un poco que el estrés ¿no? sale de la transición que hacemos de la zona de confort a la zona de cambio ¿no? cuando vamos de una zona de confort en la que estamos bien y queremos trasladarnos a la zona de cambio y entremedio hay esta zona de aprendizaje que es donde se produce el estrés ¿no? y que para cada persona es diferente ¿no? y el estrés por tanto como muy vinculado al cambio ¿no? a la percepción del cambio que uno tiene en su vida fíjate que acabas de entrar en cuál es una de las principales causas de estrés son los cambios nosotros tenemos esa zona de confort que se llama zona de confort pero no quiere decir donde yo estoy bien ¿no? es la zona donde yo estoy entonces a mi paciente yo le digo es como si vos tuvieras con un alambre de púa no sé si allá se dice alambre de púa en esa zona y cuando te vas acercando a la zona de aprendizaje tienes que abrir una puerta que pasa por un montón de alambre de púa que son las emociones destructivas para ir de la zona de confort a la zona de aprendizaje yo necesito energía pero de ahí de la zona de aprendizaje para ir a la zona de cambio necesito tres veces más energía y justamente lo que hace el estrés es robar una energía entonces muchos de nosotros seguimos con la misma pareja a través de años y años a la que no soportamos pero estamos en esta zona de confort seguimos en el mismo trabajo el que no nos gusta que no soportamos pero estamos en la zona de confort el día que pasamos acá se genera una gran situación de estrés porque estoy en el limbo estoy en la parte media digamos no estoy ni en el cielo ni en el infierno estoy en el purgatorio y recién ahí tengo que lograr mucha energía para llegar a esa zona de cambio y esa zona de cambio hoy en día a través de las neurociencias cognitivas podemos ver que la mayoría de los pacientes lo logra no en terapias largas una terapia de neurociencia cognitiva dura entre tres y cuatro meses y un promedio de diez sesiones no son terapias largas porque no perdemos el tiempo y ahí Rodi tengo un dilema que me gustaría compartir contigo porque una cosa es cuando una vez ya emprendes el cambio entonces ahí se produce estrés y se produce en el momento del cambio pero también en el libro hablas mucho de que el estrés también es la diferencia entre las expectativas hablas mucho de la palabra expectativas y la realidad que tú tienes que es aún no he hecho el cambio pero tengo la expectativa de cambiar de trabajo estoy frustrado en mi trabajo actual y eso me genera mucho estrés y cuanta más diferencia tenga entre expectativas y realidad más estrés genero y hay muchas veces fíjate ahí perdón muchas veces que di 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 Rodi después te acabo el dilema bueno mira la expectativa es lo que yo deseo esto es lo que los desearía desearía que mi mujer cuando llegue del trabajo esté la comida desearía que mi hijo estudie en tal carrera desearía que eso los desearía pero entre los desearía entre la expectativa que es lo que yo quiero que pase y la realidad hay una gran distancia porque la realidad no depende solamente de nosotros por ahí viene el nombre de mi segundo libro que se llama vos sos vos y yo soy yo es que es entender que la otra persona es otra persona que piensa diferente que nosotros que tiene un cerebro diferente que nosotros y a veces un sexo totalmente diferente al nuestro si la realidad supera tu expectativa no hay entres de hecho hay gratificación hay sensaciones de placer hay felicidad porque la realidad supera mi expectativa y muchas veces en los cursos me dirige ser mi paciente entonces yo tengo que bajar mis expectativas no tiene que tener expectativas más reales más equilibradas muchas veces mi dilema lo di porque claro las personas que tienen muchas expectativas en el fondo las preocupaciones son expectativas ¿no? de y cuando tú te lamentas de algo es que la realidad no se ha ajustado a tus expectativas entonces hay las personas que anticipan 500 desgracias y después solo sucede una son personas desgraciadas después dirán no, no es que ha sucedido lo que yo decía ya, ya pero han habido 490 años que no ha pasado pero ahí en el otro lado Rodi hay las personas totalmente despreocupadas ¿no? que dices estas no no tienen estrés porque en un momento dado no tienen expectativas ¿no? incluso en el mundo del autoconocimiento y en el mundo de la psicología hay mucha tribu de el vivir aquí y ahora sin expectativas en el presente sin pensar en el futuro sin pensar en el pasado completamente conectado con el momento y entiendo Rodi que eso tampoco es ¿no? es decir ahí hay un medio ahí está entrando en algo muy interesante el cerebro humano es atemporal o sea no tiene tiempo nosotros podemos traer cosas del pasado eso las cosas del pasado generan estados depresivos más tiene que ver con la tristeza o cosas que ya pasaron y no solo vivimos el presente y generamos estrés a través del presente o generamos carga en el presente sino generamos carga a nivel del futuro que todavía no existe entonces son demasiadas cargas ahora si bien la frase es hermosa vivir aquí en la hora sería divino imagínate Javi si nos levantamos y solo lo único que tendríamos el día de hoy el momento entonces sería hermoso cuando hablan en clave espiritual ¿no? exactamente voy a voy a ser no es que tengo que voy a trabajar no es que tengo que y voy a vivir solamente el día de hoy eso sería muchas veces si bien esto puede ser utópico y decir bueno es medio imposible para el ser humano poder vivir solamente el día de hoy pero tú puedes decidir qué traer del pasado y ahí es donde te fijas en el libro que yo hablo de muchos pájaros chillones ¿no? de una jaula de pájaros donde tenemos muchos pájaros chillones y filtramos y traemos del pasado las cosas malas ayer había una paciente que me decía que se había separado hace 8 años de su pareja y que cada vez que hablaba con su pareja se acordaba todos los malos de su pareja pero resulta que había estado con esa pareja 30 años y había tenido 4 hijas entonces cuando trae la del pasado filtra y trae las cosas buenas ah si tiene razón doctor lo mejor que tengo son mis hijas y me lo dio él o sea que fíjate cuando vos continuamente haces lo que se llama un sesgo un sesgo cognitivo de confirmación lo que vos vas a buscar es la prueba que apoye esa creencia a veces que nosotros no decimos en neurociencia cognitiva que la creencia es errónea es disfuncional o no adaptativa y por qué no decimos que no es errónea porque el terapeuta en neurociencia cognitiva no se coloca en un nivel superior al paciente el terapeuta solo sabe del paciente lo que el paciente le muestra el paciente sabe mucho más de él de lo que sabe el terapeuta es una crítica para otras ramas de otro tipo de terapeuta que se ponen en un nivel superior y yo sé de vos más de lo que vos sabés entonces el paciente tiene sus sesgos cognitivos catastrofiza generaliza un montón de pájaros chillones que tenemos en esta jaula que yo la llamo jaula de pájaro porque nuestro cerebro es como una jaula de pájaro si bien como dijiste al principio tenemos cargas reales la mayor parte de las cargas derivan de nuestros pensamientos y de nuestras emociones o sea didácticamente los separamos en pensamientos emociones conductas y reacciones físicas pero todo eso en el cerebro está junto así que es como uno piensa siempre de manera lineal primero hay los pensamientos que generan emociones que generan conductas y que generan reacciones físicas y en cambio esto que en el libro llamas el ventilador esto pasa todo es atemporal las cuatro cosas pasan todas a la vez y esto cuesta a veces entender y esto es difícil a veces de explicar Rodi me gustaría hablar un poco de emociones destructivas es también uno de tus temas principales y y ahí volviendo un poco a lo de antes que decíamos la diferencia entre el eustrés y el distrés entiendo que una emoción destructiva también tiene una parte inicial que es buena porque te alerta y porque te hace mover y porque te pone en funcionamiento y porque tal y hay una parte que ya no es buena cuando se vuelve permanente o cuando empieza esta fase de distrés entonces cómo aprender y ahí me acuerdo le llamas el periodo refractario al periodo en donde estoy en la emoción estoy ahí metido en la emoción destructiva y es y ahí yo me quedo con hay que salir de la emoción para tomar decisiones y hay que ir a la claridad y hay que ir a la tranquilidad pero después también me cuesta entender cuándo es el punto en donde una emoción ya no es sutil y que te la tienes que sacar de encima hasta cuándo sostener una emoción y cuándo liberarla que muchas veces racionalmente esto se puede decir pero después la emoción se queda ahí y oye yo no quiero tenerla pero esa no sale fíjate una cosa interesante desde hace unos años en vez de hablar nosotros de emociones negativas y positivas estamos hablando de emociones constructivas o destructivas y constructivas y la definición sería que son las emociones primero las emociones son algo que se ve en la cara nosotros tenemos emociones que son básicas y no importa el lugar donde el planeta esté esas emociones van a ser iguales si veo un japonés que no habla mi idioma si está enojado yo voy a reconocer que está enojado y si está triste lo voy a reconocer que está triste y si está alegre también voy a reconocer que está alegre o sea hay emociones que son básicas y que tienen una carga genética una persona ciega de nacimiento tiene emociones básicas a pesar de que nunca en su vida las vio o sea que las emociones son un circuito cerebral que nosotros tenemos en nuestro cuerpo que viene con nuestro andamiaje genético digamos ahora las emociones se transforman en destructivas ¿qué dice la ciencia? la ciencia dice que todas las emociones son buenas y están bien las emociones se transforman en destructivas cuando las expresamos en con demasiada intensidad en duración en demasiado frecuente o diferentes entornos vamos a ver un ejemplo si chocas tu auto y a ti no te pasa nada igual vas a generar bronca por supuesto rompiste algo que es tuyo el apego hacia ese vehículo hace que yo sufra porque he roto algo que me costó conseguir y yo le estaba cuidando y la culpa es del otro y genero ira ahora si esa ira es de alta intensidad te va a hacer daño a vos y le va a hacer daño a la persona que vos querés eso es lo que la transforma en destructiva imaginate que apenas choco el auto me cruzo con un amigo que viene caminando y le cuento no sabe lo que me pasó me chocaron el coche y cada vez que lo repites el cerebro vuelve a generar ese famoso vuelve a prender ese famoso ventilador el tema es que también cuando te dura mucho pasó un mes alguien te dice bueno ¿qué pasó con tu coche que anda caminando? y no no sabes lo que me vuelves a repetirlo y voy a comprar la fruta es saberlo cortar es decir no caer en la repetición porque cuando el ventilador va dando vueltas ahí es que va contestando hasta llegar al estrés me parece que en un momento dado comentas haces un cuadro que me ha gustado mucho ya lo estaba buscando aquí que me parece que hablas de las emociones que después afectan al temperamento no al caro del ánimo eso es muy importante el temperamento y la personalidad eso es muy importante las emociones solo duran segundos a minutos una emoción yo puedo estar alegre pero no puedo estar alegre todo el día ok va disminuyendo la intensidad el tema es que las emociones destructivas cuando se unen unas con otras entonces yo me levanto a la mañana ya tengo una carga mía me acabo de separar me echaron de mi trabajo me cortaron la luz por falta de pago estoy en el paro que llaman ustedes el paro entonces hay cargas que yo ya me despierto a la mañana con esas cargas empiezo a sumar emociones negativas viene no sé si ustedes tienen el portero nosotros tenemos un portero en los edificios es que tiene que pagar Rodolfo tiene que pagar y otra emoción negativa y te llega una carta documento de tu ex pareja que te dice que tiene que pagar el juicio las emociones negativas se van encadenando unas con otras y afectan lo que se llama un estado de ánimo entonces hay una gran diferencia en lo que es una emoción con un estado de ánimo la emoción dura segundos o minutos el estado de ánimo ahora te dura horas te dura días y te dura semana eso puede hacer un globo que vos vas inflando y que empieza a alterar tu carácter y temperamento y ese globo tiene que explotar y lo más común que ese globo explote contigo con vos y después explote con las personas que más querés ahora es tan grave esto que esto si yo no lo paro esta cadena no la paro empieza a alterar hasta mi personalidad entonces muchas veces tengo pacientes que entran en mi consultorio y no me dicen estoy con estrés pero me dicen yo antes me reía hoy yo no soy yo yo antes disfrutaba yo antes jugaba al padre yo antes iba a la cancha yo antes iba a pescar porque el estrés te va sacando todas aquellas cosas que antes te gustaban casi sin darte cuenta muchas veces la gente dice bueno estoy con estrés hace una semana no 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 el estrés no es un asesino Javi silencioso que te clava un puñal de golpe el estrés te va dando señales hay una cadena del estrés empezamos a percibir es el primer elabón de la cadena que no disfrutamos las reuniones con los amigos con la familia como disfrutábamos antes el segundo elabón de la cadena del estrés cuando se empiezan a cambiar hábitos las personas que te quieren te empiezan a decir bueno Javi que tú no eras así que antes te reías que ahora estás todo el día con cara de preocupado a veces movimiento continuo de mano de pie estoy acá quiero estar allá y el tercer elabón es como un auto que aquí empezaba a tironear a fallar un poco pero aquí empieza a prender luces el auto y esos son los signos y síntomas del estrés y los signos y síntomas del estrés tienen que ver con lo emocional estados de ansiedad de angustia estados de pánico lamentablemente después de la pandemia aumentó mucho la consulta por estado de pánico hoy cuatro de cada diez consultas en mi consultorio son por estado de pánico ahora no es solamente lo emocional ¿no? estado de pánico miedo pensamientos de muerte sino a nivel de nuestro sistema osteomuscular contractura de nuca de hombro de espalda ahora si hay un león está bueno que yo esté contracturado porque voy a salir corriendo porque ahí está el león el tema es que el estrés lo primero que hace es contracturar todos los músculos del cuerpo y hoy empezamos los médicos a nombrar otras enfermedades nuevas y hablamos de fibromialgia ¿y qué es la fibromialgia? la fibromialgia es dolor muscular adivina quién es el que produce fibromialgia el estrés también hablamos de que el estrés nos da señales a nivel del tubo digestivo eso fajitis el famoso acá en Argentina nosotros le llamamos el famoso capre ¿sabe lo que es el capre? no cagazo pre-examen es el colon irritable o sea una cebra si la está persiguiendo un león la cebra emite materia fecal para desorientar al león de esa manera la cebra puede tener una posibilidad de salvarse ya que el león va siguiendo su olfato bueno los seres humanos tenemos lo mismo y eso se llama colon irritable entonces cuando estamos en situaciones de estrés cuando vamos a rendir un examen por eso se llama cagazo pre-examen nos puede agarrar una diarrea o una constipación y eso tiene que ver con el estrés recuerda que este es nuestro segundo cerebro que es el cerebro intestinal ahora no hay órgano o sistema que no se afecte con el estrés a nivel de la cabeza se produce pérdida del cabello ronchas manchas en la piel enfermedades como la psoriasis la rosacea están relacionadas con el estrés a nivel cardiovascular los infartos alginas de pecho accidentes cerebrovascular están relacionadas con el estrés entonces eso es cuando vos no paras cuando en el auto se te prenden luces que te van diciendo que algo no anda bien y si no lo paras al auto es que se prenden varias luces ha generado todo este proceso de las emociones que se acumulan destructivas generan el estado de ánimo que genera exactamente y eso se mantiene que acaba generando el cambio en la personalidad y entonces eso es cuando se mantiene en el tiempo entonces ¿qué es lo que nos afecta a nosotros? lo que nos afecta no es el estrés agudo cuando yo me quemo y saco la mano o cuando me va a atropellar un auto y me corro cuando me sale un león y salgo corriendo ese estrés bueno ese nos salva la vida lo que nos mata a los seres humanos es el estrés crónico mantener un estado de hipervigilancia durante mucho tiempo entonces no duermo bien tengo insomnio cualquier cosita que me dicen estoy a la defensiva ¿no? lo considero como una amenaza y empiezo a percibir como amenaza muchas situaciones donde no está en peligro mi vida pero yo la interpreto las percibo como amenaza y ahí ese es el cambio y ahí Rodi tienes el que decías que en un momento dado lo tienes y lo puedes expulsar pero esa no es la manera de afrontar la salida del estrés y ahora me gustaría estar un ratito hablando sobre cómo afrontar la salida del estrés y ahí utilizas una nomenclatura muy bonita que me gusta mucho que es esta del cambio de GPS cerebral y hablas mucho de pasar de ver amenazas a ver desafíos ¿no? exactamente y ahí pero ahí te quiero matizar una cosa ¿no? porque una persona que está en desempleo con su abuela en casa que está con Alzheimer con una hija que lo que sea que está con con déficit de atención con con todas las desgracias encima que le digas que tiene que dejar de ver amenazas y ver desafíos igual lo que se va a poner es muy enfadada contigo ¿no? porque según ella pues aquello es muy objetivo ¿no? lo que decíamos antes claro a mí hay algo que me gusta ¿cómo afrontas eso? ¿cómo afrontas eso? ¿y cómo va a tener una persona así un cambio de GPS cerebral? cada persona tiene su carga no hay una sola persona que no tenga carga ¿no? y hay uno cree que sus cargas son las más pesadas que uno tiene ¿no? y muchas veces yo tengo una pila de historias clínicas atrás míos que son unos 50 que son los pacientes que están en tratamiento los tengo más cerca entonces mis pacientes me dijeron no yo tengo muchas cargas ¿no? y me dicen estoy cuidando a mi abuela todo lo que me contaste vos y yo le digo ¿querés cambiarles tu carga por las cargas de algunos de los que están acá? bueno doctor y saco las cargas de otros que generalmente tienen cargas más pesadas y después el paciente me dice déjeme con mis cargas cada persona tiene sus cargas y cada persona tiene que empezar a cambiar su GPS cerebral para interpretar o percibir de otra manera sus cargas si igual yo tengo que cuidar de mi abuela que está mal o de mi hija que no trabaja o estoy en el paro lo voy a tener que hacer de la mejor manera posible sin sufrimiento y eso es lo que podemos evitar yo no te digo que no haya como te decía con el ejemplo del golpe en el dedo yo puedo cuantificar mi dolor de 1 a 10 pero puedo aumentar un sufrimiento extra cuando subjetivamente permito que ese ventilador siga dando vuelta y vos me dijiste y me hiciste una pregunta de que era el periodo refractario de la emoción la emoción comienza con un disparo algo que las dispara la emoción puede ser una situación real o puede ser un pensamiento al cerebro no le importa mucho y ese periodo en donde la emoción se manifiesta que puede ser de 1 a 10 es lo que llamamos el periodo refractario de la emoción no es lo mismo frenar ese periodo en 1 que llegue a 5 o que llegue a 10 a medida que la emoción sigue avanzando más daño va haciendo yo en el consultorio para que tengan más conocimiento les digo que la emoción cuando se prende es como un hierro caliente y a nadie se le ocurriría tocar un hierro caliente de hecho cuando una persona está con el hierro caliente cualquier cosa que le digas a esa persona no va a cambiar ni va a razonar ¿no? muchas veces aquello que amaban a una persona y se separan y uno viene y dice no, pero no te preocupes ya vas a conocer y en ese momento nos damos cuenta que la persona está con el hierro tan caliente que cualquier cosa que le digamos va a aumentar el fuego quizás en ese momento ahí hablas mucho de esta regla de los 0,28 segundos y en general el mindfulness como técnicas para afrontar para poner la mente un poco para enfriar el hierro y para poder afrontar la realidad y no deje lo dice muy bien cada una de las técnicas que usamos en neurociencias cognitivas son para disminuir ese periodo refractario la atención plena es la traducción en español de lo que es el mindfulness que es prestar atención plena al momento presente ya que la atención es la primera función cognitiva fíjate que en la memoria primero viene la atención si yo no presto atención no guardo en la memoria si yo no guardo en la memoria no puedo recuperarlo muchos de los niños hoy en la escuela no prestan atención no porque tienen un trastorno de déficit de atención e hiperactividad que está de moda no prestan atención porque se aburren en la escuela entonces en la escuela hay que cambiar para que el niño tenga focos de atención hoy el docente no tiene la información una persona con un con un móvil tiene más información que el docente entonces ¿a qué yo le presto atención primero? fijar un foco atencional ¿a qué le estoy prestando atención? y empezar a enfriar ese hierro hay un programa que dan acá en la Argentina que se llama desafío sobre fuego que hacen cuchillos los calientan los ponen al hierro caliente y para trabajarlo al hierro lo meten en agua o en aceite para templarlo ¿no? bueno nosotros con nuestras emociones debemos hacer lo mismo debemos reducir ese periodo refractario y una de las técnicas más comunes que es la que doy en mi segunda sesión es poder frente a una situación estresante no interpretarla como amenaza como daño como problema no ponerse en posición de víctima recuerda que el cerebro para ese lado tiene muchísimas conexiones neuronales empezar a hacer un stop frenarnos ponernos derechos ¿por qué ponernos derechos? yo te voy a pedir ahora que vos te sientes derecho en la silla porque está todo ahí cruzado no apoyes la espalda el respaldo de la silla y mientras pones una mano en el pecho y una en el abdomen te voy a pedir que cuentes hasta 10 1 2 mientras vas contando hasta 10 vas haciendo una inspiración profunda cosa que la mano que está en el abdomen salga para adelante eso va a hacer que tengas una respiración abdominal cuando estamos con estrés respiramos con los vértices de los pulmones muy rápido entonces no movemos el músculo principal de la respiración que es el diafragma cuando movemos el diafragma cuando tenemos una inspiración profunda cuando nos frenamos cuando contamos cuántas veces habrás escuchado decir cuenta hasta 10 hijo cuenta hasta 10 y cuenta hasta 10 para que la emoción no pese más que la razón pero al rectificar nuestra columna al ponernos derecho a sacar pecho esto es neurociencia el cerebro lee la posición en la que se encuentra mi cuerpo y el cuerpo lee a mi cerebro si yo todo el día estoy ahí viene el león ahí viene el león ahí viene el león ¿qué información crees que le estás dando a tu cerebro? que continuamente está rodeado del león cuando me pongo derecho rápidamente las hormonas del estrés empiezan a decir bueno aquí no hay una amenaza real y cuando hago una respiración profunda presto atención a mi respiración saco el foco atencional a otras situaciones que son estresantes puedo hacerlo varias veces la respiración profunda tomo aire retengo largo el aire hay muchas técnicas ¿sí? y eso hace que entre más oxígeno al cerebro para que tomen mejores decisiones para que no reacciones como un anger out o un anger ill y ahí Rodi yo lo que noto mucho Rodi es por ejemplo cuando cuando llevo un problema encima antes de ir al gimnasio que lo tiendo a ver en negativo igual es la química del cerebro o lo que sea pero estoy atrapado amenaza daño negativo problema entonces voy al gimnasio cambio la química del cerebro salgo y de repente aquello ya me lo veo de una manera como una oportunidad como un desafío muchas veces dices y lo que pasa que lo que te quería apuntar aquí es esta es un y hay gente por ejemplo que dice que lo que tienes que hacer es cambiar es decir si cambias de pensamiento cambias de emoción o tú como por ejemplo defiendes lo del mindfulness y de respirar y cambiar pero eso entiendo que es para salir de la emoción y poder abordar el tema desde una tranquilidad y una claridad pero como tal el mindfulness no resuelve propiamente claro estamos hablando de la primera técnica de la primera técnica una vez una vez que ya tomas fíjate exactamente una vez que ya tomas el camino del desafío va generando en tu cerebro una neuroplasticidad y ese camino va a ser un sendero pequeño pero si más lo hace más lo repite vas a generar un hábito en el cual vas a seguir ese camino y vas a transformar en autopista semejante a la otra autopista ahora fíjate algo muy interesante Lazarus y Follman hace muchos años hace 20 años aproximadamente son dos psicólogos en California describen que la gente se estresa porque interpreta como amenaza una situación y porque cree que no tiene los medios para afrontar esa situación son las dos cosas que nos estresan lo estoy percibiendo como una amenaza como un daño un problema y no tengo los medios para solucionarlo entonces acá es cuando vemos la forma en que una persona afronta la situación entonces no solo a veces es necesario hacer un solo stop a mis pacientes en la tercera consulta les digo bueno ya estás por el camino del desafío pero el cerebro quiere volverse a la amenaza o al daño o al problema entonces vamos a hacer un segundo stop ese segundo stop es para ver cómo voy a afrontar la situación los estilos de afrontamiento o coping básicamente son tres o busco ayuda o me enfrente quiero enfrentar y lo quiero solucionar yo al problema o lo evito y ninguna de las tres es la mejor situación para todos los problemas a veces debes buscar ayuda a veces enfrentarte y solucionar los problemas y a veces tendrás que huir ahora si estás en medio de la vida del tren y viene el tren no te queda otro que huir pero muchas veces los seres humanos hacemos lo mismo pensando que vamos a obtener resultados diferentes y Albert Einstein decía solo los locos piensan que haciendo lo mismo van a obtener resultados diferentes entonces yo me enfrento con mi pareja continuamente sobre todo cuando estás en el periodo o cuatro días antes del periodo si en vez de enfrentarme ahora elijo otra forma de afrontar la situación y la evito ok entonces cuando ella está en su periodo la evito o la ayudo que son las otras cosas que me puede pasar entonces no hacer lo mismo y de eso se trata el cambio sí y ahí Roy porque una cosa es por ejemplo el ejemplo este que pones de la pareja ¿no? una cosa es no espacio ahora ya soy capaz de no engancharme y de no estresarme a la primera soy capaz de de ver y afrontarlo como un desafío y ver cuando estoy con mi pareja ese desafío y esa es una parte muy relevante de cómo empezar a salir del estrés gano este espacio y hago el afrontamiento pero ahí entiendo que viene la parte difícil que es toda esta parte que tú trabajas tanto de la neurociencia cognitiva y de la psicología vamos a llamarle cognitivo-conductual ¿no? de reformular esquemas cognitivos creencias y valores ¿no? porque probablemente lo que te ha enganchado con tu pareja son interpretaciones que están basadas en tus creencias en tus esquemas cognitivos y en tus valores ¿no? y si no eres capaz de de entender cuáles son esas creencias valores y esquemas cognitivos tuyos y los de tu pareja difícilmente por mucha calma que tengas y por mucha tranquilidad que tengas vas a poder salir de ahí ¿no? entonces ahí fíjate es muy bueno lo que estás diciendo porque nosotros en la cuarta consulta el primer libro explica la terapia que hago yo que mayoritariamente se hace en muchas provincias de la Argentina sigue en la terapia mía y es primero los afrontamientos afrontar los problemas reales todos tenemos problemas reales entonces hay una técnica y el libro descrita para el afrontamiento de problemas reales pero también es muy importante que las personas identifiquen que no todos los problemas tienen el mismo nivel hay problemas que son superficiales son problemas de entorno entonces si yo a mi hijo le digo por favor acomoda tu pieza los problemas de entorno las preguntas que debemos hacer es dónde y cuándo ocurren mi hijo no acomoda la pieza cuando yo le digo es un problema muy superficial el problema bajemos un poco dentro de lo superficial puede ser un problema de conducta o comportamiento dos días después mi hijo no acomoda la pieza y yo le digo me molesta que me digas que vas a acomodar la pieza y no la acomodes sigue siendo un problema superficial pero en este caso es de conducta me molesta que la pregunta es que pero resulta que voy a la semana y mi hijo no acomodó la pieza y me dice sabes que papá no la acomodó porque no sé cómo hacerlo entonces es un problema de capacidad y ahí la pregunta es cómo entonces vengo a mi hijo y le enseño cómo acomodar la pieza entonces todos esos problemas son superficiales y ahí pasamos voy a las dos semanas y mi hijo no acomodó la pieza cuando le dije que la acomodé cuando ya sabe qué conducta es que me molesta y cuando ya le enseñé cómo acomodarlo vamos al nivel más profundo que es el nivel de creencias entonces yo le digo hijo ¿por qué? y ahí la pregunta es ¿por qué? ¿por qué no acomodás la pieza? y él me dice porque yo creo papá que mi pieza tiene que estar así porque yo manejo mis cosas y sé dónde están porque yo creo y ahí entramos en un conflicto de creencias que son creencias generacionales de lo que nosotros creíamos y que lo que creen nuestros hijos en este nivel de creencias también están los valores y el problema puede ser más profundo cuando es un problema de identidad y yo le digo a mi hijo pero bueno tienes que mantener el orden en tu cuarto eso te va a mejorar tu vida y voy a las dos semanas y no acomodo su pieza y entre le digo hijo ¿quién sos? y mi hijo dice soy un vago entonces ya hay un problema de identidad pero muchas veces como padres estoy dando solo un ejemplo porque estos son niveles de creencias Robert Beals muy bueno tuve la oportunidad de estar con él en San Francisco en California y si yo tengo un problema a nivel de entorno y le digo le digo a mi hijo ¿eres tonto? ¿o qué te crees? no acomodaste tu pieza me pasé como dicen en España ¿no? te has pasado a varios pueblos te has pasado a varios pueblos porque un nivel debe ser resuelto un problema debe ser resuelto el nivel donde se presenta entonces uno de los afrontamientos que debe las terapias cognitivas enseñamos al paciente es diferenciar los niveles de conflictos no todos los conflictos tienen el mismo nivel eso por un lado y por el otro lado entramos ya en la quinta sesión en la quinta sesión vamos a los afrontamientos dirigidos a los pensamientos y a las emociones ahí es donde utilizamos lo que se llama reestructuración cognitiva el paciente puede reestructurar la manera en que piensa y esa reestructuración es la base de las neurociencias cognitivas ¿cómo puedo yo reestructurar? ¿cuál es la diferencia Rodi? básicamente entiendo que es muy parecido a las terapias cognitivo-conductuales clásicas por supuesto que sí son terapias son terapias cognitivo-conductuales y ahí utilizas es decir en la manera de afrontarlo sé que en el libro por ejemplo hablas de niveles de creencias hablas de las creencias centrales las creencias intermedias muy bueno lo leíste muy bien presunciones y pensamientos automáticos ¿no? entonces según el nivel de creencia es más complicado la reprogramación pues si está muy porque fíjate te voy a dar un ejemplo de esta semana ¿no? un paciente que tiene estado de pánico puede identificar una creencia que es superficial es como si fuera satélite ¿no? dice bueno yo no quiero ir al shopping porque ahí en el shopping hay mucha gente esa es una creencia superficial es satelital ¿y por qué no quiere ir al shopping? porque hay mucha gente y vamos a entrar a las creencias que son las creencias nucleares entonces como terapeuta tiene que buscar la creencia nuclear que es la que alimenta las otras creencias entonces el paciente viene y me dice no, no quiero ir al shopping porque hay mucha gente ¿y qué pasaría si hay mucha gente? bueno si hay mucha gente consumen el oxígeno ¿y qué pasa si consumen el oxígeno? y vamos bajando a la creencia nuclear y si consumen el oxígeno me puedo desmayar ¿y qué pasaría si te desmayas? y bueno si me desmayo no hay nadie que me ayude ¿y quién me va a llevar? porque nadie me va a ayudar ¿y qué pasaría si nadie te ayuda? y bueno si nadie me ayuda me voy a morir y fíjate que el pensamiento nuclear del paciente que tiene estado de pánico es que se va a morir porque si como terapeuta tomas una creencia que es superficial o intermedia o yo la llamo también satelitales no estás tratando el foco que el foco es que el paciente cree que se va a morir ahora si tú crees que te vas a morir más vale que tu cuerpo va a reaccionar con signos y síntomas activando ese ventilador entonces los pensamientos hay mucha gente va a quitar el oxígeno generan un estado emocional que se llama miedo se activa la amígdala cerebral el miedo activa una conducta me voy de aquí quiero salir de este lugar salgo corriendo como corro mi corazón se acelera como se acelera mi corazón más alimenta el pensamiento ahora me está dando un infarto más alimenta el miedo y cuánta vuelta le empezamos a dar al ventilador paramos y ahí lo dice y es sencillamente un tema de que el paciente se dé cuenta y sea capaz de sacar dilucidar y dilucidar todas estas creencias que están dentro de él y automáticamente a medida que se va dando cuenta es capaz de cambiarlas o ahí también hay un proceso para cambiarlas para reprogramarlas en este caso del shopping por ejemplo cómo harías la reprogramarlas y esa es la exactamente esa es la reestructuración cognitiva para eso primero como dice Robert Dill Robert Dill decía que es lo más difícil de hacer un guiso de tigre que es lo más difícil de hacer un guiso de tigre conseguir y matar al tigre una vez que ya tiene la carne de tigre el guiso se hace de la misma manera que cualquier otro guiso entonces muchas veces el paciente no identifica cuál es el pensamiento que le está generando ese miedo o esa preocupación entonces es muy importante que el paciente identifique cuál es la creencia nuclear de la que parten los otros pensamientos no es que la persona fíjate una cosa interesante que es una de las que más me llamó la atención cuando estudié neurociencia la persona normalmente en un día tiene entre 60.000 a 80.000 pensamientos muchos de los pensamientos son adaptativos son equilibrados pero la mayoría de los pensamientos que tenemos son pensamientos neutros o sea si yo estoy hablando con Mo cada palabra que estoy diciendo es un pensamiento cada movimiento de mano mía es un pensamiento y aquí viene lo interesante solamente 4 a 8 pensamientos por día son los que nos están generando estrés no son muchos 79.992 pensamientos no nos generan estrés entonces primero conseguir el tigre una vez que consigo el tigre y esto es la reestructuración cognitiva identifico el pensamiento lo analizo rápidamente y analizarlo rápidamente para eso el paciente tiene una serie de estructuras de preguntas en donde se tiene que preguntar si ese pensamiento se ajusta a la realidad si no está exagerando si no se está infravalorando porque recuerda no solo nos estresamos porque interpretamos como amenaza una situación sino que creemos que no tenemos los medios nos infravaloramos entonces una vez que el paciente se da cuenta que darle vuelta rumiar la rumiación de ese pensamiento lo único que hace es activar más el ventilador muchas veces llegamos a la conclusión del paciente que viene vamos a ver un caso real me gusta contar con casos real un paciente viene y dice vengo aquí porque uno de mis pensamientos es que mi pareja me engaña muy bien tu pareja te engaña ya lo tenemos a ti yo creo que mi pareja me engaña ok vamos a ver si se ajusta a la realidad entonces el terapeuta le pregunta vos tenés evidencia suficiente que tu pareja te engaña y el paciente te dice bueno está todo el día con el celular está con el whatsapp esa es la única evidencia que tiene si que más que eso doctor mire está todo el día con el celular viendo videos viendo videos le dicen ustedes y vemos que ni se ajusta a la realidad ahora se está infravalorando si me infravaloro porque después de 30 años de casado se infravaloro no está exagerando claro que exagero tu interpretación es parcial por supuesto que es parcial no es que todos los amigos vienen y le dicen tu pareja te está engañando él piensa y cree que su pareja le está engañando ahora ¿te sirve de algo darle vuelta de manera improductiva? no nos sirve darle vuelta porque eso activa esa cadena de que las emociones alteran mi estado de ánimo alteran mi conducta afecta mi trabajo afecta todo y ¿sabes qué? llegamos a la parte más linda aún en el peor de los casos si tu pareja te engañaría sería algo desagradable pero no sería algo que vos no lo pudieras superar ¿cuánto crees que te afectaría? ¿un mes o te afectaría toda la vida? no me afectaría unos meses y ahí y esta es la parte más importante de la reestructuración es encontrar el pensamiento equilibrado y el pensamiento equilibrado lo construye el paciente si bien a veces pienso que mi pareja me está engañando no tengo elementos suficientes este dato es parcial no me sirve que le dé vuelta de manera improductiva y aún en el peor de los casos va a ser algo desagradable pero no va a ser algo que yo no pudiera superar ese pensamiento equilibrado reemplaza a esta creencia que es una creencia no errónea para el paciente te lo repito es una creencia destructiva disruptiva disfuncional para esa persona y ahí ya estaría hablando contigo dos horas más pero ya tenemos ya estamos casi fuera de tiempo pero tenía dos para la segunda sí para la segunda una segunda parte y ahí Rodi dos 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 preguntas más que no puedo evitar hacerte la primera es que bueno en este caso que pones del del shopping o este caso que pones del del que cree que su pareja le está engañando ahí después una vez haces este proceso muchas veces hay un tema y hablas mucho en el libro también de motivación y de cambio de hábitos y de ser capaz de empezar a hacer cambios de verdad en la manera como actuamos en el día a día y pones mucho énfasis en esta parte de la motivación como cuello de botella para pasar de la toma de decisiones a la acción y después en la creación de hábitos ahí también lo difícil que es muchas veces y pones el ejemplo tuyo del gimnasio de sostener tres meses en el gimnasio y entonces para crear un hábito algunos dicen 21 días otros dicen tres meses bueno pero en ese lapso creamos un nuevo hábito un nuevo hábito que es lo que nos permite también cambiar y por tanto no generar tanto estrés con el tiempo y ahí notas que hay mucha gente Rodi que tiene diferentes grados de motivación y diferentes grados de ser capaz de crear hábitos es esta una parte muy importante de todo el trabajo entiendo es como como dice en el libro entre la toma de decisión y pasar a la acción y volvemos a los ejemplos una paciente que vino la semana anterior a su primera consulta viene y me dice yo he tomado la decisión de separarme de mi pareja hace ocho años entonces yo estaba haciendo la historia clínica y le digo pero tienes un hijo de cinco años le digo este es de otra pareja y me dice no dice es de mi pareja te separaste hace cinco años no dice vivo con él o sea que ella tomó la decisión pero no pasó a la acción entonces esa es la parte más difícil de la terapia cognitiva porque no solo debemos pasar salir de la zona de confort pasar por la zona de aprendizaje y llegar a la zona de cambio fíjate vos que la motivación es como un yogur tiene fecha de vencimiento si yo estoy muy motivado muy rápido paso a la acción todos conocemos a ese amigo que tenía una pareja y que se separa y que era gordito y que ahora está flaco que hace gimnasia y que todos lo conocemos porque tiene mucha motivación pero la motivación tiene fecha de vencimiento y es acá cuando en neurociencia decimos muchas veces debemos pasar a la acción primero para que después llegue la motivación a veces no tengo muchas ganas de ir por ejemplo a pescar y empiezo a poner excusas y digo no pero va a ser frío va a ser calor que esto que no que la ruta que está muy congestionada entonces cuando paso la acción digo bueno vamos a pescar y en el momento que estoy pescando digo que bueno que vine a pescar y ahí es cuando vencí esa barrera que también es otro purgatorio entre la toma de decisión y pasar a la acción vencer esa barrera es fundamental Rodi ahora sí que tenemos que terminar pero te quería hacer una última pregunta Rodi también en el me ha sorprendido la continua referencia que haces a las filosofías orientales especialmente el budismo entonces tú como neurocientífico a veces sorprende esa relación con el mundo oriental pero en el libro apuntas de que son muchos más los acuerdos que existen entre la ciencia y el budismo que los desacuerdos ¿no? ¿y qué nos pueden aportar de interesante con esto cerramos las filosofías orientales en el tratamiento del estrés? bueno fíjate una cosa interesante desde 1985 el Dalai Lama hace reuniones reuniones que se llaman en un instituto que se llama Mirla Lime Institute y la hacen cada tres o cuatro años y el aporte del budismo son dos mil quinientos años y una filosofía que básicamente lo que hace y yo siempre digo que esto de las neurociencias cognitivas y todo esto es un poquito un robo al budismo porque justamente lo que hace el budismo es temblar la mente para que la mente esté más equilibrada y ponen énfasis en el tema de los pensamientos y de las emociones entonces si tenemos más coincidencias de hecho eso no es que yo lo diga desde 1985 nos reunimos Daniel Goleman Paul Ekman Davison todos los referentes a nivel mundial se reúnen con el Dalai Lama y ven qué es lo que puede aportar el budismo para las neurociencias y qué es lo que las neurociencias pueden aportar al budismo muchos de los estudios de la mente se hicieron en personas que hacen meditación budistas que hacen meditación monjes budistas de hecho muchos de los descubrimientos son sorprendentes y podríamos estar hablando una hora y media de eso solo de los descubrimientos de la mente entonces sí hablo mucho de la filosofía oriental y creo que tenemos muchos aportes y no tiene que ser fíjate en todo en todo oriente hay menos psicólogos y psiquiatras que en la ciudad donde yo vivo que tiene un millón y medio de habitantes o sea algo están haciendo bien y en todo oriente usan solamente el 10% de los medicamentos que usamos en occidente o sea algo están haciendo bien ellos entonces copiemos lo que están haciendo bien ok yo les pido a mis pacientes que crean en la reencarnación pero pero si el budismo tiene más coincidencia con la neurociencia sí correcto Rodi ha sido exactamente que le sacamos y de eso de eso el Dalai Laman dice sáquenle la parte religiosa solamente veamos la ciencia Rodi un lujo y un placer tenerte con nosotros y espero que podamos repetir los placeres míos Javi muy bien por favor y apenas vaya a visitar a mi hijo de Barcelona que el año próximo voy estaremos viendo perfecto Rodi hasta pronto que tenga un buen día igualmente Rodi Rodi ¡Gracias!